El día de hoy vamos a hacer un riquísimo flan. Lo primero que vamos a hacer es prender el horno a 400 Fahrenheit para que se vaya calentando. Y aquí tengo un sartén donde voy a estar revirtiendo el azúcar. Aquí tengo también un poco de agua, lo voy a poner aquí. Y una taza de azúcar, la voy a poner aquí también. Y ahí la voy a dejar hasta que se haga caramelo. Y miren como quedó, ya el azúcar ya se hizo caramelo. Miren ahora lo que voy a hacer, la voy a pasar aquí en este molde. Ahora en una licuadora, voy a echar la mitad de una barra de queso crema. También voy a echar una lata de leche evaporada. Y una lata de leche condensada. Y aquí también tengo vainilla, a esto voy a echarle un chorrito de vainilla. Y también le voy a poner tres huevos. Y ahora lo vamos a licuar. Ahora lo vamos a poner aquí en el molde con el caramelo. Y ahora con un aluminio, lo voy a tapar. Y lo voy a poner aquí en este recipiente. Y a este recipiente le voy a echar agua. Agua caliente. Ahí está, más o menos es la mitad. Ahora sí lo voy a meter al horno. Que ya lo tengo caliente y a 400 Fahrenheit. Y ahí lo voy a dejar por una hora y media. Y pues ya pasó una hora y media. Vamos a ver. Cómo está el slant. Y vamos a ver si esto ya está. Sí, efectivamente ya está. Miren cómo sale. Ya sale limpio. Ahí está. Ahora lo voy a dejar ahí que se enfríe un poco. Ya que esté frío, lo voy a meter al refrigerador por un par de horas para poderlo sacar. Y pues el flan ya lo dejé un par de horas en el refrigerador. Y creo que ya está listo. Vamos a ver, lo voy a pasar aquí. Le voy a colocar esto aquí arriba. Y le voy a dar la vuelta rápido. Y miren nada más que chulada de flan. Ahora sí vamos a partirlo para probarlo. Vamos a ver qué tal sabe. A ver qué tal quedó. Quedó buenísimo. Un buen postre. Fácil y rápido. Y quedó bien bueno. Se los recomiendo. Nos vemos en un nuevo video.